Amén. 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 Aquí tenemos a nuestro pastor que está orando por cada uno de estos jóvenes. Son jóvenes, no teenagers, los que siguen de los teenagers, como los que van al colegio, a las universidades, ya tienen sus trabajos. entonces el pastor está orando ahorita por cada uno de ellos para que el Señor les bendiga y les siga guiando y que les cuide en cada decisión que ellos tomen porque ellos ya son mayores y ya deben de tomar sus decisiones y para que siempre sean las correctas hasta aquí dejamos este videito les dejo estas fotitos con estos hermosos jovencitos de la iglesia Bautista Anderson de aquí de Houston espero que les haya gustado que el Señor les bendiga y nos vemos en la próxima